Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Ciber Emprendedor, el único canal donde vas a aprender todo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video de Ciber Emprendedor. Como ya saben mi nombre es Tony Wett y vengo a enseñarte cómo podés emprender a través de internet, principalmente si estás en Argentina y Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre el video que todos están esperando, sobre cómo, cómo, cómo ir creando la página web a través de WordPress. Esto está apuntado para todas esas personas que tienen un negocio, que tienen un servicio, un producto, algo para vender. Los que quieran hacer marketing de afiliados también, esto le va a servir un montón, porque eso me lo preguntan ahí en los comentarios. ¿Sirve para hacer marketing de afiliados? Sí, claro que sí, porque se trata de crear contenido y de crear y dar valor. Eso es lo que se trata esto de marketing de contenidos. Así que la creación de páginas web es el principal, es el punto más importante desde un principio para ir avanzando en esto del mundo del marketing online. Así que bueno, vamos a ir comenzando poco a poco, vamos a arrancarnos, vamos a ir metiendo dentro de la computadora. Y vamos a ir viendo paso a paso esto de lo que venías prometiendo ya. Disculpen por la demora en subir los videos, estuve bastante complicado con el tema del cepo y demás, viendo información. La verdad me sacó mucho tiempo, pero vamos a dejar eso a un costado porque esto se trata de emprender, de subir, de romper obstáculos, de romper cualquier problema que se nos presente por delante de nosotros. Así que lo importante es ir para adelante. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en WordPress. Hoy van a aprender de qué va la plataforma, para qué sirve cada función. Vamos a ponerle un nombre, un título a nuestra página, vamos a cambiarle el logo y demás. Vamos a meternos dentro de ella. Bueno, acá estamos dentro de TonyWet.com. Ya la página es segura, esto ya lo vieron en los videos anteriores de esta serie de videos que estoy enseñando. Así que bueno, lo importante ya está que nuestro dominio ya lo tenemos, ya es seguro y demás. Como podrán ver, la página está totalmente vacía. Tiene instalado el WordPress, como lo hicimos en los anteriores videos. Lo que vamos a hacer hoy es explicarles, lo que voy a hacer es explicarles de qué va el WordPress. Cómo es la interfaz de esta plataforma para crear páginas web. Así que lo primero que tenemos que hacer es ingresar como administradores dentro de WordPress. Y lo que tenemos que poner es wp, luego de la dirección tenemos que poner wp-admin. Acá tienen que poner sus credenciales, ya lo habían anotado ustedes. Así que bueno, vamos a dar acceder. Y bueno, acá nos vamos a encontrar la página principal de WordPress, el escritorio de WordPress. Desde acá se hace todo, todo lo que sea configuración, diseño, comentarios, estadísticas. Todo, todo, todo lo podemos ver desde acá adentro. Bueno, lo primero que vamos a ver es la parte principal. Acá tienen todo un resumen de las distintas informaciones que nos da WordPress acerca de nuestra página. También nos da un paso a paso de cómo arrancar. Esto lo vamos a obviar porque yo quiero apuntar esto a ir directamente a lo que necesitamos. Que es la creación de landing page para que las personas que nosotros vamos a querer llegar. Ingresen a una página web, tengan la posibilidad de suscribirse a una página y luego también darles correos electrónicos, darle valor. Así que por eso voy a hacer un recorrido y les voy a dar cuáles son los puntos más importantes y cuáles son los menos importantes. Y que prácticamente no vamos a tocar en toda la serie de videos. Bueno, para arrancar siempre es muy importante tener todo, pero todo actualizado en este momento. No tengo ningún plugin instalado, después vamos a ir hablando de qué se trata, pero siempre es bueno tener todo actualizado. Y WordPress a través de este símbolo nos está diciendo que hay algo para actualizar. En este caso nos está diciendo de que hay actualizaciones de traducciones. Hay una actualización de traducción, así que vamos a actualizar. Esto más que nada es para nosotros. Es la actualización de la traducción al español de la plataforma. Lo hacemos y ya se hizo, como pueden ver funciona muy muy rápido. Y más que nada por el servidor que tengo también, que ya se los dije. Vayan al video donde explico cómo contratar un servidor y tienen dos meses gratis. Váyanse ya mismo si no lo hicieron y después vuelvan para acá. Así que bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Entradas, ¿qué son las entradas? Son las noticias o post, por así decirlo, que corresponden al blog de la página. Corresponden al blog, a la parte informativa de la web. Esto la verdad se usa, no se usa. Desde acá se controla todo. Desde acá se puede añadir y se puede gestionar, borrar y demás. Editar también cada una de las entradas. Esto para que lo tengan en cuenta. Pueden ver que tienen para agregar nueva, manejar las categorías, manejar etiquetas. Esto es principalmente para esas personas que quieran hacer un blog. Estas son las entradas o noticias que va a tener el blog. Desde acá se agregan. Medios. Bueno, en medios tenemos la biblioteca de medios. Todo lo que sea imágenes, archivos, cualquier tipo de documento que nosotros queramos cargar y mostrar en nuestra página web. Está todo pero todo acá en la biblioteca de medios. Uno puede agregar acá simplemente arrastrando desde el escritorio, desde la carpeta donde tenga. Cualquier tipo de archivo que no supere los 200 megas. Esto es obviamente muy pero muy importante porque acá es donde vamos a cargar todas las imágenes como lo vamos a hacer ahora más adelante para cargar el logo en nuestra página web. Desde acá se maneja todo lo que es la biblioteca de medios. Desde acá están todos los archivos que tenemos dentro de nuestra página web. Páginas. Acá está la diferencia. Esto es con respecto a lo que es entradas y páginas. Las entradas eran para el blog. Las páginas es el contenido esencial de nuestra página web. Estas son todas las páginas que va a tener, que va a armar el conjunto en nuestra página web. Por ejemplo, en el menú cuando uno entra a una página web tiene un menú que dice inicio, contáctenos, quienes somos, tiene distintas funciones. Bueno, cada uno de esos links te manda a una página dentro de tu web. Bueno, desde acá se gestiona todo. Esto lo vamos a ir viendo tranquilos. Esto es un paneo general para que entendamos bien toda la plataforma. Los puntos más importantes para comenzar. Comentarios. Acá van a estar todos los comentarios de las personas que dejen en nuestra página. Apariencia. Esto es muy, pero muy importante. Obviamente es la apariencia en nuestra página. Por ejemplo, miren, acá tienen esto de manera predeterminada. Esta es la que viene, por así decirlo. Vamos a cargar, por ejemplo, voy a poner esta vista previa. Si yo pongo vista previa de esta página me va a mostrar cómo quedaría mi web con esta entrada. ¿Ves? Que cambia. Eso es muy bueno. Bueno, si yo pongo acá activar y voy ahora a tonyweb.com. Se activó el nuevo tema, la nueva apariencia de la página. Esto es un poco mejor, más linda, más prolija. Así que lo vamos a dejar. Esto es en referencia. Luego vamos a ir viendo cuáles son los temas que mejor van. Cuáles son los más fáciles. Cuáles son los más rápidos. Les voy a recomendar el que yo utilizo. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Y bueno, ahí instalamos un tema. Y por ejemplo, ahora estamos trabajando con este tema. Y desde acá se puede personalizar el tema. Que ahora lo vamos a seguir haciendo. Se pueden agregar widgets. Que son como agregados que uno puede tener en la barra lateral de su página. O debajo de todo. Las categorías, un calendario, menú, cabecera, fondo, editor de temas. El editor de temas le aconsejo que nunca toquen, nunca entren acá. Cuando entren por primera vez le va a salir un mensaje. Que el que meta mano acá es porque es programador y porque la tiene muy clara. No es indispensable, no. Por eso estoy enseñando esto de WordPress. Porque la verdad te da la posibilidad de modificar el código. Pero la idea es no hacerlo. Bueno. Plugins. Acá viene algo importantísimo. Pero sumamente importante. Los plugins es la razón por la que WordPress hoy en día es la plataforma más utilizada para la creación de páginas web. Estos son como programas externos que se complementan con WordPress. Y nos dan una herramienta, una utilidad a nuestra página web. Esto es sumamente importante. Esto lo vamos a trabajar muchísimo. Esto acá desde donde se cargan plugins para que nuestra página posicione mejor. Para que nuestra página tenga comentarios de Facebook. Para que nuestra página tenga una recepción de personas que quieren dejar su email y recibir información. Todo lo que es seguridad, por ejemplo. Todo, todo, todo lo que es comprensión de imágenes. Compresión de imágenes. Que es cuando una persona entra a una página y se carga una imagen toda trabada. Eso porque no está comprimido. Bueno, yo te voy a enseñar cómo hacer que una imagen se carga bien, bien rápido. Bueno, lo hacemos desde plugins. Desde acá se pueden agregar. Si uno puede, por ejemplo, añadir nuevo. Acá está toda la biblioteca de plugins. Si yo pongo, por ejemplo, acá los recomendados. Seguramente a todos los conozco en la primera plana. WooCommerce, por ejemplo. Esto es para crear un comercio, para hacer e-commerce, para vender productos a través de internet. Si tenés un negocio, si tenés un producto, vas a utilizar este plugin que es sumamente fabuloso. El Yoaseo, que es para posicionamiento. El Elementor, que es uno de los constructores que tiene. Es uno de los plugins para construir páginas web. El Word Defense, que la verdad es uno de los mejores en lo que es seguridad. Jetpack, un montón. El Contact Form, que es para crear formularios de contacto dentro de nuestra página. Hay mucho, pero el W3 Caché, que es sumamente importante para obtener, mantener nuestra página súper rápida. Así que bueno, todo, 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 todo esto es lo que hace que Wordpress sea la mejor plataforma, como les decía. Bueno, usuarios. Acá tenemos todos los usuarios que vamos a tener dentro de nuestra página web. Si vos, por ejemplo, querés trabajar con un amigo, si querés trabajar con 20 amigos a la vez. Puedes crear usuarios nuevos, darle un valor a cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, acá creo un usuario nuevo, puedo decir que esa persona sea un suscriptor. Como cualquier normal, una persona que entra en una página y está suscripta nomás. Un colaborador, un autor, editor, que puede editar casi todo lo de la página. O puede ser también administrador, que puede hacer lo mismo que hacemos nosotros. Todo esto se maneja a través de la categoría acá, a través del menú de usuarios. Y herramientas, acá también hay varias cosas para ver. Bueno, hay un montón de cosas que también se complementan mucho con los plugins. Luego, los plugins, estos por ejemplo, los que te optimizan la página web automáticamente, también te dan estas mismas recomendaciones. Y se trabajan, se van a ir agregando, depende del plugin, a cada una de las entradas, a cada uno de esos menús, dependiendo la función del programita, por así decirlo. Ajustes. Bueno, acá vamos a ir haciendo unas cosas. Vamos a poner el título en nuestro sitio. Emprenden con Tony Wett, en este caso. Una descripción corta, yo en este caso pongo fundador, decido el emprendedor. Por ejemplo, si ustedes tienen una página web que haga referencia a lo que ustedes están haciendo, es muy importante que pongan la palabra clave acá, del nicho que ustedes quieren atacar. Si, por ejemplo, tienen una página sobre un curso de fotografía, entonces el título de la página web, que puede ser pepeargento.com, pero si él se especializa en fotografía, entonces el título pone Aprender fotografía con Pepe, o curso fotográfico de Pepe, o ponés solamente el curso de fotografía. Eso es lo primero que se ha encontrado la persona cuando abra la página web. Descripción corta, ahí es donde, tal como lo hice, es una breve descripción. Es muy bueno que lo hagan y que pongan las palabras claves acá, porque a la hora de que nuestra página esté en los buscadores de Google o de cualquiera sea, va a ayudar mucho en el posicionamiento. Así que esto es bueno para tenerlo en cuenta. Esto lo vamos a dejar tal como está, de correo electrónico también, se deja todo tal como está. Lo que sí quiero que vayan es a enlaces permanentes. Acá hay una súper, pero súper configuración, súper importante, pero muy, muy importante. Generalmente cuando arranque van a ver que está acá. Acá significa que nuestra página, por ejemplo, si nosotros tenemos una página o una entrada de blog que habla sobre animales. Si nosotros dejamos acá, cuando una persona entra a la página va a ver en la URL, en la dirección, de esta manera. Lo ideal es que lo vean de esta manera. Porque de esta manera hay una breve descripción, se trabaja el Slug. Que el Slug es como el URL de nuestra página. Es el nombre que va a tener nuestra página, el sitio en el momento que estamos. Por ejemplo, si entramos a una página, una página de cocina, y entramos a la receta de lentejas con arroz. ¡Qué fea comida! Bueno, entramos a lentejas con arroz. Entonces va a ser toniwet.com barra recetas de cocina barra lentejas con arroz. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ayudar muchísimo en el posicionamiento. Cuando uno vaya a Google y ponga receta de lentejas con arroz, que no creo que nadie lo busque, pero por ejemplo, va a aparecer, esto va a ayudar a que posicionen nuestra página, porque ya está en la URL. Así que configuren esto como nombre de la entrada. Esto lo tienen que dejar así. Y no tocamos más nada, ponemos guardar cambios. Ojo, muy importante, ponemos guardar cambios. Y bueno, acá también hay el tema de privacidad, de las políticas y demás, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, si hace falta. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar un logo a nuestra página web. Me quiero matar porque no le hice un logo, no tengo un logo yo. Así que voy a borrar, voy a agarrar un ejemplo de internet. A ver, vamos a ir a navegar. Vamos a navegar por internet. Voy a poner, vamos a chorrear una imagen. Este, este, toniwet. Listo, ya tengo todo, ya tengo el logo. Por ejemplo, bueno, no sé de qué será, pero lo voy a robar. Voy a robar esto para cargarlo en nuestra página. Bueno, volvemos, por ejemplo. Y bueno, como ya saben, si ustedes van a toniwet.com, no tengo un logo, no tengo nada. Esto es lo primero que vamos a hacer. Es cargar un logo y el loguito de Fabicon. Ahora van a saber de qué se trata. Vamos a ir a apariencia. Vamos a poner personalizar. Acá se personaliza la página. Y acá tenemos muchos puntos importantes. Tenemos, en primer caso, identidad del sitio. Desde acá, por ejemplo, nos permite elegir el logo. Entonces, elegir el logo. Y acá voy a arrastrar el logo que acabo de descargar. Esto ya se va a cargar en la biblioteca de medios. En más, lo están viendo que es biblioteca de medios. Así que acá ya tenemos el logo. El tema de los tamaños no importa. Eso lo estamos viendo ahora bien por arriba. Ustedes, si quieren, pueden editar la imagen. Lo ideal es que el logo esté bien sobre el borde de la parte visible del logo, obviamente. Así que, bueno, en este caso voy a elegir esto para hacerlo rápido. Hacemos así. Ponemos recortar imagen. Y ya tenemos nuestra página acá con el logo. Y dice, bueno, el título. Esto lo habíamos cambiado en otro momento también. También se puede hacer desde acá. Muestra el título y la descripción corta del sitio. Uno puede activar o desactivar. Para ver si quiere poner el logo solo. Y el icono del sitio. Este es el favicon. Este es el icono que se va a ver arriba. En el chiquitito esto. Acá arriba, por ejemplo, el de Google, la G. Bueno, vamos a cargarlo también. Vamos a seleccionar el icono. Vamos a poner el mismo. Lo ideal es que la imagen no tenga fondo. O que sea un formato PNG sin fondo. Entonces se va a ver transparente ahí. Si quieren, pueden poner un fondo negro a la imagen. Como quieran. Esto ustedes pueden ir jugando a través de un editor de imágenes, obviamente. Vamos a poner ahí recortar imagen. Y ya tenemos el loguito. Si nosotros ahora venimos y ponemos publicar. Vamos a ir nuevamente a la página. Apretamos F5. Y pueden ver que ya tenemos el logo acá. Y el loguito de nuestra página ahí. Que no se entiende nada. Lo ideal es que el logo que ustedes implementen. Si se ve bien en la página, el chiquito tendría que hacer como un resumen del logo. O poner de un color que sea distinto. Que se entienda. Lo ideal es que se entienda de que va a la página. O pueden poner lo que quieran acá. Si quieren pueden poner un punto. Por ejemplo, a ver. Punto rojo. PNG. Ustedes pueden poner lo que más les guste ahí. Así que bueno. Eso es lo más importante del principio. La identidad del sitio. A ver que otra cosa podemos tocar en estos momentos. Colores. Acá se puede manejar todo el esquema de colores en nuestra página web. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Porque les voy a traer un constructor. Que nos va a reemplazar todo esto. Y vamos a poder hacer todo de manera mucho. Pero mucho más fácil que esto. Así que nada. Eso es todo por el momento. Vamos a volver para atrás. A ver si nos queda algo. Bueno. Acá arriba ya tienen la posibilidad. Tienen atajos. Para agregar entrada. Un medio. Digamos una imagen. Lo que sea. Una página. Un usuario. De manera rápida. Acá le tienen la información. De contenido. De comentarios. De la persona que vayan dejando. Si ustedes ingresan acá. Van directamente a la parte de contenido. De comentarios. Y pueden ir borrando comentarios. Respondiendo. Lo que sea. Y acá tenemos. Bueno. Visitar el sitio. Desde acá uno puede ingresar de manera rápida al sitio web. Y vuelve para atrás. Y desde acá tenemos la información. Para editar nuestro perfil. Si queremos. Uno viene acá. Edita perfil. Y puede cambiar los aspectos del perfil. Ves. Si pueden cambiar acá luminoso. Por efecto. Yo voy a dejar el negro. Y otras opciones que son. Cosas para que uno se pueda manejar. Por ejemplo. El nombre nuestro. Acá vamos a poner. Tony. Wet. Alias. Tony Wet. Mostrar este mensaje públicamente. Voy a poner que se muestre. Tony Wet. Esto es lo que va a salir. Cuando ustedes sean el autor. Por ejemplo. Escriben una entrada nueva. Una noticia. Va a decir. El autor es Tony Wet. El correo electrónico. Esto lo dejamos así. La web de Tony Wet. Si queremos poner. Información de nosotros. Imagen de perfil. Podemos poner acá. Nuestra imagen de perfil. Y se va a ir a Gravatar. Que es la parte de medios. Que maneja Wordpress. Si uno quiere agregar un avatar. Va a tener que hacerlo de acá. Y crearlo. Y registrarse. Y demás. Esto lo pueden hacer una sola vez. Para cambiar la imagen. Yo tengo una imagen muy particular. En la página del Ciberemprendedor. Ya lo que trabajan conmigo. Lo conocen. Y bueno. Y nada. Eso es todo por este momento. Esto es lo que les quería enseñar. En esta primera instancia. Lo más importante. Es que sepan. De que esto es complejo. Entre comillas. Es complejo. En el sentido que vamos a ir avanzando. Paso a paso. Para que ustedes empiecen a jugar. Vayan haciendo estas configuraciones. Con tiempo. Investir un poco. Y en el próximo video. Que va a ser. En esta semana. A ver. Hoy es jueves. El fin de semana posiblemente. Va a ser el próximo video. Donde voy a trabajar. Con el template. Cuál va a ser el tema. Que vamos a utilizar. Cuál va a ser el constructor. Que vamos a utilizar. Y vamos a empezar a darle color. A nuestra página web. Bueno gente. Muchísimas gracias. Por seguirme hasta acá. Estoy muy agradecido. Con todos ustedes. Por el apoyo que me están dando. Por el crecimiento. Que está teniendo el canal. Últimamente. Es sorprendente. La verdad. No aflojen. Porque. Si sos argentino. Estoy seguro. Que estás un poco triste. Porque querías emprender esto. Por internet. Pero no hay problema. Que siempre hay alternativas. Al cepo. A lo que mierda haga el gobierno. Siempre hay una alternativa. Para poder retirar nuestro dinero. En este caso. No pasa nada. Porque lo que hagamos acá. Puede ser para uso. Dentro de Argentina. O puede ser también. Para brindárselo a una empresa. Y conseguir un laburo. Lo importante. Es que nos manejemos por internet. Que sepamos usar todas las herramientas. Y yo estoy acá para enseñarte. Muchas gracias a todos. Por seguirme hasta acá. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.